Abuchean a Piqué en partido de fútbol Los últimos meses, el futbolista del Barça ha generado polémica a partir de la supuesta infidelidad hacia Shakira. Esto ocasionó que el catalán sintiera el desprecio colectivo en Estados Unidos en un partido de fútbol. Todavía no existe una versión oficial sobre la ruptura de Shakira y Piqué. Sin embargo, el público y los fans están bastante convencidos de que el futbolista engañó a la intérprete de pies descalzos. Y para confirmar los rumores, están los versos del éxito musical Te Felicito, el cual es en colaboración con Raúl Alejandro y se ubicó en las primeras posiciones en la radio de España, además de tener millones de reproducciones en Spotify. El sábado pasado, el Barça y el Real Madrid se enfrentaron en el Clásico de Las Vegas, siendo la primera vez que Piqué pisa suelo americano luego del escándalo de su separación. Desde el pitazo inicial, todos los que se encontraban en el partido comenzaron a abuchear al defensa catalán. Apenas tocaba el balón, un inmenso coro desaprobatorio se escuchaba en el estadio. La tensión que se sentía en contra de Piqué aumentaba, y luego de varios minutos, el público decidió que abuchear no era suficiente, y que era momento de hacer resonar el nombre de la estrella colombiana al unísono. ¡Shakira, Shakira! Se escuchó una y otra vez. Así fue como el espectáculo deportivo quedó en el olvido, al convertirse en una noticia de farándula. Además, recientemente un paparazzi aseguró que el futbolista del FC Barcelona ya no está con la mujer con quien se le relacionaba en las últimas semanas, y todo esto ha avivado los rumores sobre un posible acercamiento con Shakira, pues existen varios reportes que aseguran que la cantante y el futbolista han estado pasando tiempo juntos en las Bahamas. Varias fuentes aseguran que, en busca de la reconciliación, pero por otro lado, hay quienes aseguran que el encuentro es para finiquitar la custodia de sus hijos. Por si fuera poco, recientemente Piqué ha sufrido grandes pérdidas en redes sociales, pues ha tenido bajas de hasta un millón de seguidores diarios, y alrededor de 5 millones de follows menos en Instagram a partir de su ruptura. Por otra parte, Shakira ha aumentado alrededor de 300.000 usuarios nuevos por día, y continúa cosechando éxitos, pues hace poco fue el lanzamiento del programa de la NBC Dancing With Myself, que tiene como jueces a Shakira, Nick Jonas y Liza Koshy. El show es un reality de baile en el cual los participantes deben de aprenderse una coreografía en un tiempo límite muy corto. Para ganar, deben impresionar a los jueces y al público con sus pasos de baile. Finalmente, una encuesta realizada por la página web Culemanía ha arrojado que un 63.3% de los aficionados del Barça consideran que Piqué debería retirarse o dejar el club, y tan solo un 17.1% de los que respondieron a la encuesta están totalmente a favor de que continúe formando parte del equipo. ¿Y tú? ¿Qué opinas respecto al apoyo que ha tenido el público hacia la cantante colombiana? No olviden seguirnos en nuestras redes arroba exagdl para estar actualizados respecto a todo lo que sucede en el mundo de los famosos. Yo soy Maris Reinaga, ¡hasta luego!